Hola si soy un tío y estamos en un video para el canal y en el video hoy nos encontramos en Fortnite en un sitio super especial como estáis viendo Estamos en Pateo de Juegos porque se ha descubierto, se ha filtrado que se está rompiendo el búnker este de aquí que vamos a ver a continuación Y lo vas a ver todos conmigo Y bueno pues antes de nada quiero pedir que te suscribas, que dejes tu pedazo de like, que actives la campanita para no perderte ningún vídeo Y que dejes un comentario para decirme que opinas y que va a pasar con lo que voy a enseñar a continuación Chicos como veis estamos en esta parte según me han dicho se está rompiendo este búnker porque se ve que dentro hay un búnker O sea, eso he leído porque dentro de aquí hay un búnker y se está rompiendo como vais a ver en unas imágenes ¡Hala! ¡Tú es verdad! ¡Mirad! Mirad, a ver si se aprecia, en cámara no se aprecia, no sé por qué, creo que es por los filtros A ver, le voy a quitar los filtros Ahora sí que se ve, le he quitado los filtros, ahora se los vuelvo a añadir, no os preocupéis Y mirad, mirad eso tío Se está empezando a romper, se está desquebrajando La, 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 ¿cómo se dice? La, la, el iceberg este Y van a salir dragones por lo que tengo entendido Pero en esta imagen, mira, por aquí también hay magrita que se ven perfectamente Pero hemos, se han encontrado, o sea, no acordáis que había un cubo Pues hay gente que de ese cubo también podía ver cosas, ¿no? Voy a coger un arma a ver si se puede juntar mejor Bueno, pues la gente con ese cubo podía verlo Y por ejemplo, no todo el mundo podía ver el cubo Yo por ejemplo me metí en el modo espectador y hice el mismo bug que hice el del vídeo Y yo no podía ver el cubo, pero el del vídeo sí Y eso es que mi, 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 eso no, no sé por qué mi peso No sé si es por el personaje o por mi cuenta o lo que sea Pero no puedo verlo Eh, el cubo, pues con esto es igual Tendréis en pantalla ahora mismo Unas imágenes de dos personas, ¿vale? Diferente Que se han visto desde su modo espectador o desde su juego El cubo más, o sea, el iceberg más destruido Como si fuera el proceso final del iceberg O sea, le voy a llamar iceberg a esto más que bunker Porque yo por aquí no veo ningún bunker por ningún lado Como dice la gente Mira, por ahí abajo se puede meter algo ¿Qué es eso? O sea, ahí abajo no sé qué hay, tío No sé qué será Pero como digo Es un proceso que supongo que será como el cubo Tardará unos cinco o seis días Incluso una semana o dos O tres semanas en romperse el cubo finalmente El iceberg Y no sabemos qué va a pasar con esto A lo mejor es un nuevo evento Salen los dragones Que se supone que van a ser como los zombies en la temporada de Halloween Pues dragones por el mapa Que se pueden combatir con aviones Supongo Porque para eso han metido los aviones, ¿no? Digo yo Y bueno Pues lo veremos dentro de unos días O de una semana Pero decidme qué pensáis Se supone que hay dragones Como, bueno Como estáis bien en pantalla Como habréis visto en pantalla Habéis visto el proceso del iceberg Ya terminado, ¿no? Así es como se vería Habéis intentado hacer una cosa Y meterme con el misil por ahí debajo Como digo Esto va a tener un proceso Y pues habéis visto en pantalla el proceso final Así va a ser antes de la explosión Y ya luego pues explotará Se derretirá O saldrán los dragones O no sabremos Qué va a pasar con este iceberg de aquí Sin más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ¿Se ha visto por ahí algo oscuro? No sé qué es, a ver ¿Qué es eso? ¿Se ha visto por ahí? No, nada No se ha visto nada Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si así, píganle un palacio de like Suscribiros al canal Si no lo sabéis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y sabéis cómo se hagan ¿Qué? A ver ¿Sabéis cómo se hagan tonto con intriga? En el siguiente vídeo Nos haremos Adiós Never let me go If this night is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone